La tormenta me puso nervioso y bebí mucho. Cuando los demás amigos se fueron, me convertí en tormenta y la pobre se aburrió mucho conmigo, pues no paraba de hablar de la vida y de la muerte, y de todo lo demás de una manera bastante caótica. ¿Sabes? Para mí nunca ha sido fácil vivir, aunque estoy siempre contento, quizá porque deseo con todas mis fuerzas ser feliz. Me gusta mucho vivir y odio la idea de tener que morir algún día. También soy terriblemente ávido. Lo quiero todo de la vida. Quiero ser una mujer y ser un hombre. Tener muchos amigos y estar solo. Trabajar mucho y escribir buenos libros. Viajar y disfrutar. Ser egoísta. Ser generoso. Es difícil conseguir todo lo que quiero, y entonces, cuando no lo consigo, me vuelvo loco de rabia. Gracias por ver el video.